De vuelta con ustedes, mañana en Casa TV tiene una invitada muy especial, ella es la señora Sofía Rojas Egoico, que es la actual presidenta del voluntariado, leucemia y linfoma de República Dominicana. Bienvenida Sofía. Muchísimo gusto, mucho placer en estar contigo en esta mañana. El placer es nuestro y la verdad es que estamos contentos de saber un poquito de todo lo que ustedes vienen haciendo, un grupo de mujeres trabajadoras de República Dominicana sobre este tema. Háblanos de la historia, ¿cómo surge este voluntariado? Bueno, precisamente el año pasado en el torneo que presenta siempre Juan Marichal en Metro Contra el Club. Él lo dedica siempre a una ONG, o sea, a una fundación sin fines de lucro. Y el año pasado fue dedicado a la Sociedad de Leucemia y Linfoma de Estados Unidos. Y surgió la idea de que en República Dominicana se formara el voluntariado. Entonces, fui contactada por mi amiga Leonora Silis para que yo fuera la presidenta en República Dominicana. Con mucho gusto lo acepté. Y aquí estoy para ustedes y decirles qué es el voluntariado de la leucemia. En ese caso, nos gustaría primero saber si ustedes ya como voluntariado, tienen oficinas, están legalizados. ¿Por qué debemos saber ante todo si están incorporados ya? Sí, pues muy buena pregunta. Porque precisamente no habíamos comenzado y no nos habíamos lanzado formalmente al pueblo dominicano porque no teníamos la incorporación. El día 31 de octubre la Procuraduría General de la República nos otorgó la incorporación. Y ya estamos prestos a lanzarnos próximamente. Buena noticia para todo el público de República Dominicana. Me gustaría saber los objetivos a corto plazo que va a tener el voluntariado, por lo menos en lo que es ya finalizando este año y lo que viene del próximo. Con mucho gusto, Clemen. Pues nosotros hasta este momento hemos realizado pequeñas cosas para que poquito a poco nos fueran conociendo. Precisamente en tu programa iniciamos en Tesauros, en la librería Tesauros, una linda charla acerca de qué es la leucemia y qué es la linfoma por la doctora Greter Alfonso. Quedó preciosísimo y ahí comenzamos a iniciarnos y a que el pueblo supiera qué es la leucemia y qué es la linfoma. Y después en Café Magnolia, también en Chocoa, Pastelería, nos hemos reunido y hemos captado muchísimas personas. Pero oficialmente el día 11, el martes próximo, en el Country Club, en el Enjoy, vamos a formalmente iniciarnos. Sofía, nos gustaría que el público también se enterara de dónde puede comprar las boletas para la primera actividad formal del voluntariado. Nos vamos a ofrecerlo gratuitamente a un pequeño grupito que pueda asistir porque consideramos que el ofrecimiento debe ser gratis, no vendiendo ni captando recursos, sino con lo que podamos nosotros ofrecerle a ustedes. El voluntariado, quiero hoy, aunque hubo la charla y se habló qué es la linfoma y qué es la leucemia, quiero decirles que son males graves, son males que afectan tanto a la humanidad. Y eso es lo que queremos nosotros, luchar contra ese mal. Y gracias a Dios, que estamos apoyados por ese voluntariado de Estados Unidos, que es el más grande del mundo y va a ayudar con nuestros enfermitos. La leucemia, como ustedes saben, es un mal que afecta a la médula ósea y la linfoma a los ganglios linfáticos. Pero hay ya muchas fórmulas y muchos estudios muy avanzados de que a tiempo haciéndose los tratamientos puede curarse. O sea que eso es una gran cosa que puedo decirles. Puede curarse. O sea que eso es lo que deseamos, ya arrancar, ya que nos conozcan, ya ir a los hospitales, a que nosotros demos de nosotros. Yo siempre digo que cuando yo era una niña, el rotario tiene un lema, dar de sí, antes de pensar en sí. Y eso es lo que nosotros queremos. Dar de nosotros algo sin pensar en nosotros, sino darle al pueblo, darle a los enfermitos, nuestro aliento y a sus familiares que sufren tanto. Sí, que hay que darle contención emocional para poder seguir por este trayecto. Bueno, Sofía, nos gustaría también el número de teléfono para que la gente pueda comunicarse con el voluntariado. Y aparte de eso, si puede comunicarse contigo en las redes sociales. Sí, cómo no. Bueno, primeramente, quiero decirte que tenemos una directiva formada. La presidenta soy yo, Sofía Rojas Coico, vicepresidenta Leonora Silis, la tesorera Pilar Amiama, la secretaria general es Teresa Medrano. Y tenemos algunas vocales, la doctora Josefina Díaz, la doctora Mercedes Lora de García. Es decir, es un grupito de mujeres laboriosas que todas queremos dar algo de nosotras. Y nuestras oficinas están en la calle Santiago, esquina Paster, suite 309-3010. Y pueden llamarnos a los teléfonos 327-809-327-5293, 809-563-0352. El voluntariado tiene ya su correo, vllrd.hotmail.com. Y al mío propio, que con mucho gusto los recibiré y les contaré lo que quieran de nosotros. Sofía, Sofi, S-O-P-H-Y 58, arroba hotmail.com. Sofía, vamos a repetir el horario de la actividad de la semana próxima en el Santo Domingo Country Club, dijimos. Pues es en el Enjoy, en el Country Club, a las 5.30 de la tarde, día 11. Esperamos, vamos a pasar una tarjetica a algunas personas que ya han luchado con nosotros. Porque como les dije anteriormente, es un asunto de presentación. Después haremos algo grande contigo, que esperamos siempre tu cooperación. Claro que sí, y el público de Mañana en Casa TV puede sumarse también a esta gran labor. Recuerden que ya tienen los números telefónicos y también las oficinas. Sofía, gracias por estar con nosotros aquí en estudio con tantas buenas noticias. Y como siempre, mi respaldo total. Gracias, contamos contigo, lo sabemos. Así es, señores, nos vamos a Corte Comercial y de vuelta con ustedes en segundos. Corte Comercial y de vuelta con ustedes.